La asociación de tenis se siente sumamente gratificada al ver que el programa que está haciendo es ampliar la base tenística a nivel federal se pueda lograr con federaciones y ligas del interior, como en este caso, haciendo esta cantidad de eventos. Cuando los proyectos se llevan a cabo y las ideas y los objetivos se van cumpliendo numéricamente lo que estamos haciendo para el deporte son dos temas fundamentales. Uno es la iniciación deportiva, que es muy importante hacerla y en este caso nosotros como tenistas tratamos de que la iniciación deportiva a un niño se inicie por el tenis. Por el otro lado, lo importante de todo esto es ampliar la base tenística para que cada vez haya más argentinos que puedan al tenis, como decimos nosotros la asociación un argentino, un tenista, que es el objetivo que queremos lograr. Pero aparte de eso, cuando uno va ampliando la base tenística también va armando una plataforma interesante. Yo tengo una base amplia y tengo una plataforma interesante de actividades que dentro de ella es parte de estos eventos que está haciendo la Liga del Vitoral. Entonces, esta plataforma, la participación que uno puede tener cuando es, es que el día de que aparecen chicos coordinados y uno los tira dentro de la plataforma, salen buenos temas. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de lograr. Que los profesores de tenis, los entrenadores, los padres vean que dentro de esta plataforma hay actividades. Tenemos suficientes actividades, eventos de los chiquitos de sub 10, 7, 8 años que están jugando hoy tenis. Tenis tenis a gente de 90 años, que es así, es la virtud que tiene el tenis. Y es el deporte que se ve para toda la vida y de toda la familia. Además, esta es una actividad tan fascinante que es el único deporte que hay, que es mixto. Que se juega mixto, que son hombres y mujeres que compiten internacionalmente. Puede haber algún deporte particular como el beach volley, que a lo mejor ahí también está, pero es puntual. Eso es todo el año, o sea que es una actividad familiar que juegan los hombres y las mujeres, los hijos, los padres y los abuelos. Así que es una gran alegría tener, como en este caso, la Liga de Santa Fe, que cuando nosotros le presentamos los programas anuales, los toma y va adelante creativamente armando dentro con el apoyo nuestro. Es una satisfacción porque vuelvo a repetir, ampliamos la base tenística y además podemos reforzar la plataforma. Así que yo lo que les deseo es muchísimo éxito, vamos a estar acá en los Women's Circuit y veremos para adelante que ya que están aportando el tenis de mujeres, tengamos una junta de pirámide en algún momento para que también la plataforma se haga más ampliatoria. Así que muchísimas gracias y suerte. La verdad que para la Secretaría de Turismo, para el gobierno de la provincia de Santa Fe, es una gran alegría que en estos cuatro localidades de nuestra provincia, con los cuatro clubes, organizen este circuito de tenis profesional femenino, por lo que me dicen es la primera vez que hay un circuito de esta envergadura en el tenis femenino en nuestra provincia. La verdad que es un orgullo, solo me cabe felicitarlos en nombre del gobierno de la provincia, del doctor Monfate, del Ministerio de la Producción, del contador Carlos Facendini, por esta iniciativa que todos estos eventos deportivos nosotros los obligamos también a lo que es el turismo. Nuestra provincia es una provincia que está en los primeros niveles en lo que hace al turismo de evento y también en lo que hace al turismo ligado al deporte, con la gran cantidad de torneos profesionales que se hacen de distintos deportes de carácter no solamente nacional, sino internacional. Así que simplemente felicitarlos, decirles que los estamos acompañando, que los vamos a seguir acompañando en este tipo de eventos y solo desearles éxito, que creo que es lo que se merece cuando se hacen iniciativas de esta importancia. Así que muchas gracias. Me toca en esta circunstancia nuevamente, presidente de la Liga de Tenis, desarrollar una idea que se nació este año desde una de nuestras ciudades, que era que siempre estábamos charlando y hablando de la problemática del tenis femenino a nivel nacional. En nuestra Liga, parece mentira, tenemos muy pocas chicas jugando, muy pocas, y tenemos la rareza de que tenemos las mejores ranqueras de la Liga son mujeres. O sea, una rareza enorme, no podemos hacer eventos de nenas en nuestra Liga, porque no se llega a la cantidad, y tenemos la mejor ranquera a nivel nacional de nuestra Liga. Entonces ahí decidimos ver si podemos armar un bosquejo, una idea, sobre que en nuestra localidad de Santa Rosa Centro y Esperanza, con un circuito de torneo profesional de mujeres, poder incluir las chicas nuestras que están dando vueltas y tengan la posibilidad de jugar en nuestras horas. Y a su vez, venimos a Santa Fe, tiramos la idea de la Utenis, la Utenis lo acepta, el gobierno municipal lo acepta, como vean, el secretario está completamente complacido de lo que está ocurriendo y lo que se va a desarrollar. Y el TREVOL, que es uno de nuestros bastiones dentro de la Liga, por capacidad de gestión, de negocios, de presentar cada evento de primera línea, aceptó también hacer este GUMEN Future. Entonces, yo creo que hoy tienen las chicas nuestras la gran alternativa de participar en nuestro evento, siempre digo de que lo más lindo es cuando los momentos están cerca y no tienen que viajar lejos, y tenemos el apoyo de los gobiernos municipales de las ciudades que nos están dando una mano enorme. Han entendido que, y lo sabemos en el contexto nacional, que los chicos dentro de los clubes se benefician. Y creo que ese es el aporte que tenemos que lograr nosotros como dirigentes. Otra cosa más que darle las gracias a todos por participar. Y bueno, vamos a empezar nosotros en San Carlos, después seguirá Esperanza, venimos a San Rafael y terminamos el TREVOL. Gracias.